Darle la bienvenida al señor Ministro de la Defensa, al doctor Washington Navarro Dávila. En el día de hoy estuvimos trabajando, analizando la situación de la provincia de Tucumán en el marco de esta pandemia que hoy está viviendo la humanidad y su impacto en la provincia de Tucumán. Lo que quiero destacar es la decisión que ha tomado el cuerpo que él preside de los excedentes financieros que tenía en su poder el señor Ministro de la Defensa que estaban destinados, digamos, a una inversión que era importante para el cuerpo de él que llegan a los 40 millones de pesos aproximadamente, ha decidido cambiarle ese destino y ponerlo a disposición de la provincia de Tucumán, del poder ejecutivo, fundamentalmente en el área de salud. En primer lugar le quiero hacer entrega a la resolución ministerial por la cual el Ministerio Popular y de la Defensa le transfiere la totalidad de los fondos que estaban depositados en la cuenta de excedentes financieros del Ministerio Popular y de la Defensa. Creo que este es un pequeño granito de arena, es nuestro aporte que podemos hacer para que los tucumanos tengan protección y se pueda invertir en el área de salud. Tenemos que ser solidarios con todos y, como todos saben, el Ministerio Popular y de la Defensa se encarga de asistir y darle protección a las personas más vulnerables.